A cuatro meses aproximadamente del hecho donde lamentablemente llega a fallecer una mujer en pleno parto prácticamente y posteriormente su bebé, pues se tiene todavía las cosas inconclusas. Por lo menos no está nada esclarecido. El día ayer el fiscal de Distrito de Pano señalaba algunos indicios que habrían sido descubiertos por parte de los investigadores, donde al parecer se habría cambiado la historia clínica de esta paciente y de su bebé. De igual manera, por otro lado, durante esta jornada los profesionales médicos y el director del Hospital Roberto Alindo Terán desmintieron y calificaron esta situación de una información no clara o en este caso no cierta debido a que ellos habrían seguido todos los conductos y la historia clínica sería la misma que fue entregada en este caso a los investigadores del Ministerio Público. Lo cierto es que a cuatro meses de este lamentable hecho, la familia de Diana Rocha Araúz aún está viviendo definitivamente un momento bastante lamentable. Cedi, quien es su pareja, en este caso tiene que día tras día estar realizando dos actividades o como quien dice, dos trabajos. Por una parte trabaja dentro de una unidad del gobierno municipal de Covija y por otro lado, a veces en tiempos libres tiene que realizar en este caso el servicio de mototaxi para poder solventar a sus dos hijos. Afortunadamente cuenta con la ayuda de las abuelas de estos pequeños, pero nada volverá nuevamente a traer con vida a Diana Rocha. Porque lamentablemente los jueces o los fiscales muchas veces miran al que le tumba pues dinero, pero nosotros no tenemos que tumbar, hemos confiado con la justicia que hay que tenemos terrenales, pero hasta hoy seguimos a vueltas. Justicia que sea, justicia por mi hija. No es posible que, la verdad, mire, dicen no, las mentiras tienen partas cortas, ¿no? Sí, el papá tiene que trabajar, ahora somos nosotros todos los que los cuidamos a los niños, todos, pero que se haga justicia por mi hija, que no quede impugna la muerte de mi hija, todo que salga a la luz. Que sabemos que ellos mismos son los que lo hacen, el historial médico, pues sí o sí ellos se van a encubrir, sí o sí ellos van a falsificar algo, pero gracias a Dios que se está viendo, poco a poco se está viendo que hay responsables y vemos que hay responsables. ¿Cómo está la situación a cuatro meses de este lamentable hecho? ¿Cómo está tu familia, tus hijos, tu vida? ¿Cómo ha cambiado? Pues, mire, en todo este tiempo ya que ha pasado, ¿no? Bastante, se puede decir, ha cambiado mi vida, ¿no? Pues no queda otra que acostumbrarme a esta nueva vida, a algo inesperado, se puede decir, ¿no? Pero solamente yo sé cómo estoy, hay días difíciles, por decir, hoy, hace unos tres días atrás mi hija comenzó con una fiebre bastante mal, estaba bastante decaída. Pues gracias a Dios que cuento con el apoyo, ¿no? De mi familia y así a mí por ahora mi madre, la suegra que tenía antes, ¿no? Se puede decir, ella, mis hermanos, mi hermana María, ellos están ahí constantes viendo de mi hijo, ¿no? Mientras, pues yo trabajo, ¿no? Porque sí, tengo que trabajar, ¿no? Tengo que, porque si no trabajo, o sea, también, ¿cómo me voy a mantener, no? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Tenemos entendido que te han dado una vivienda, pero definitivamente nada, cualquier cosa material no traerá de vuelta a tu señora en este caso. Como sabemos, ¿no? Todo lo material no va a ser, como se puede decir, lo mismo como si ella haya estado aquí, porque pese, como se puede decir, en la pobreza, en las dificultades, pues como pareja siempre supimos sobresalir, siempre estuvimos juntos y ahora pues así separados. Es algo complicado para mí, es algo complicado para mi hijo, para mi familia.